Nos vamos a ir a Las Varillas porque como cada viernes, cada 15 días, la vamos a recibir a ella, Luciana Bonino desde Tribu Televisión. Hola Lu, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola Martín, ¿cómo te va? Buen día para todos. Bueno, la verdad que con esas playas Martín me dio más ganas de irme de vacaciones que otras cosas. ¡Qué increíble! Bueno, escucho que tiene recibimiento, aplauso, falta que le tiren papelitos nada más. Es el público, el público que haga me... Que la aclama. Este es el clima de viernes ya Martín. ¿Es Gaby el que está haciendo eso? ¿Es Gaby? Gaby, Gaby, sí, Gaby acá. ¡Qué fenómeno! Mándale un saludo, mándale un saludo a Gaby. ¿Qué co-equiper? ¿Qué co-equiper que tiene ahí? Mis compañeros dicen que nos hace falta un poco de Miami, la verdad que vendría bien. Aunque sea para ya ir adaptándonos al color, ¿viste? De esta época, estamos muy blancas ya para esta época de live. ¡Qué playas, ¿no? ¡Qué lugar impresionante que mostrábamos, ¿no? ¡Muy linda! Igual te digo que hay alguna playa acá en Argentina o si te vas a la sierra... ¡Sí! ¡Qué hermoso! ¡Tenés que más cerca de paso! Nada que envidiar, nada que envidiar, pero claro, qué lindo ir alguna vez a Estados Unidos, a Miami, ¿no? ¡Qué lindo poderse darse ese gustito! Bueno, no estamos en Estados Unidos, estamos en Córdoba y estamos en un lugar que queremos mucho, como es Las Varillas. Así que, todo tuyo, Lu. ¿Qué información? ¿Cuáles son los temas que vamos a compartir en esta jornada? Bueno, hay muchas novedades en materia cultural, podríamos decir, después de lo que fue las fiestas patronales que se desarrollaron. Desde ese fin de semana, ¿no? Nos volvimos a encontrar en la Telenoft de hace 15 días. Exacto. ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue en las fiestas que había anunciado? Bastante bien. El clima, otra vez, una mala pasada, ¿no? Porque tuvimos el viernes con lluvias. El sábado mejoró un poco el clima, pero la nochecita se ponía bastante fresco. Así que, bueno, se pudo disfrutar a su manera, pero inclusive hubo un cambio de horario justamente por la lluvia. Pero, bueno, al fin y al cabo, la gente pudo darse una vuelta, recorrió un poco los stands, las comidas. El clima solamente fue el problema que otra vez, porque ya el año pasado también habían tocado noches muy frías. Pero, bueno, a pesar de todo eso, la gente aprovechó también para salir un poco y visitar los stands. Sí. Y visitar los shows, digamos. ¿Usted qué degustó, por ejemplo? No he probado, porque ese fin de semana tuvimos que viajar, así que no hemos podido probar nada. Gente sí me dijo que estuvo degustando. Gente amiga estuvo degustando algunos tragos de la colectividad de Brasil. Sí. Y mucho el stand argentino también. Claro, exacto. Y gente que va por el Yaguarba. Son por el Yaguarba. Mirá vos. Me gustaba. Mirá vos. Voy a comprar. No, porque nos habías contado que había una variedad muy interesante de distintas colectividades, ¿no? 11 aproximadamente colectividades hubo, colombiana, peruana, Estados Unidos, Perú, Italia, Brasil, bueno, y más de la cuenta y la de Argentina, obviamente. Sí. Pero sí, mucha gente que se va por la Árabe para el famoso Yaguarba también. Mirá vos, mirá vos. Sí, aquí vos sabés que en distintos eventos está el Yaguarba, pero todavía no me le he animado. Digo, no sé qué es esto. Viste que uno tiene algún resquemor a la hora de comprar esas cosas, ¿no? A mí me gusta por lo general probar esas comidas que no son nada típicas, entonces por ahí como que voy por esos lugares para ir probando algunas cosas más. Y me atrae la comida árabe también. Mirá vos, mirá vos. La hepanaza al menos me encanta. Bueno, voy a tomar el consejo, voy a tomar el consejo entonces para la próxima. Bueno, Lu, contanos, te había dicho la última vez que hablamos que te iba a preguntar algo de la política de allí, de las varillas. ¿Cómo se viene moviendo? Porque estamos ya en el tramo final del año y siempre están los rumores, los intentos de armar, de poder conformar nuevos espacios. ¿Qué se está hablando por estas horas allí? Sí, bueno, solamente rumores y bueno, es como que de a poco esos rumores van teniendo un poco más de forma, podríamos decirlo. Se van confirmando algunas cuestiones que están relacionadas con esta coalición de gobierno de la municipalidad. Es decir, Daniele, ¿qué va a hacer? ¿Se va a postular nuevamente como candidato? Pero empieza a notarse cada vez más esta división, ¿no? Porque desde el radicalismo no descartan o al menos están pensando ir con un candidato propio. Mirá vos, se dividiría el oficialismo. Claro, es decir, sin el radicalismo, sin el apoyo del radicalismo, no sabemos si Daniele tendría mucho respaldo como para poder candidatearse. Inclusive lo hemos visto a Daniele muy cerca de Martín Gir en las últimas presentaciones, en los últimos encuentros. Y por el otro lado, de este sector del Frente de Todos, donde una de sus mayores referentes es Luz Calvetti, quien es secretaria de gobierno, junto con el concejal Pablo Sargentoni, también han manifestado esta idea de tener un candidato propio o de no ser parte de la coalición de gobierno para una posible postulación para el año que viene. O sea, que conviven en la actualidad, pero ya se muestran diferentes para el futuro. Exactamente. Y cada vez se hace sentir más linterna dentro del radicalismo, que, como siempre les decimos, es el partido político fuerte y que realmente gobierna y maneja la caja acá en la municipalidad de las varillas, ¿no? Del coisetismo, muy poco, obviamente, pero dentro del radicalismo ya hay algunos sectores que están indicando que podrían ir con candidato propio. ¿Y quién sería, Luz? En el espacio radical hubo algunos co-religionarios que no aceptaron esta alianza para la última campaña municipal. Por lo tanto, ellos también han manifestado en contra, inclusive habían apoyado a De Loredo. Y eso, un poco en las últimas elecciones, también generó un poco más de respaldo para este sector del radicalismo que no estaba de acuerdo con la alianza. ¿Y quién sería el candidato del radicalismo? Bueno, uno de los que se nombra y de los que en su momento dijo, si a mí me dan las encuestas, vamos a charlar, es Jorge Cravero, quien es secretario de Salud, que tuvo una participación y una visibilidad bastante importante en todo el tiempo de la pandemia, porque era el que estaba allí en los centros de testeos, en las campañas de vacunación. Siempre estuvo él. Lamos tuvo una participación muy importante en tiempos de pandemia, en materia de visibilización. Después con las políticas que se realizaron, bueno, eso es otra historia, pero estuvo muy presente en esos temas, en las campañas de vacunación, cuando estaban a full con los testeos aquí en la ciudad de Las Varillas, y que ya había sido candidato del radicalismo. Es una figura, digamos, que viene ya desde los tiempos de Rujinsky, como uno de esos concepales más importantes cuando eran oposición, y después cuando Rujinsky asume como intendente, fue secretario de gobierno, es decir, una persona muy reconocida dentro del radicalismo. Y que, bueno, en su momento dijo, ¿no? O sea que si lo ponen como candidato, habría que ver si no se decide el radicalismo por Jorge Cravero. Bien. ¿Y el peronismo de Córdoba qué rol está teniendo allí en la política local de Las Varillas? Bien. Bueno, la verdad que como oposición deja mucho que desear, podríamos decir, en la actuación que ha tenido como rol opositor el gobierno, digamos, el espacio que representa a Calvo, aquí en la ciudad de Las Varillas, a Chocarello, que justamente fue el intendente que no consiguió la reelección en las últimas elecciones municipales, es como que acompaña o está en contra de algunos proyectos, pero hasta ahí no más. Y la verdad que pensando en las elecciones del año que viene, hay muy poco movimiento, no hay mucho, digamos, accionar por parte de este grupo, y la verdad que se esperaba por ahí un rol opositor mucho más fuerte y la verdad que se vio. Por ejemplo, te cuento esa, que ya lo habíamos hablado en alguna oportunidad, cuando surgió la denuncia sobre esta maquinaria que se había comprado, por un valor mucho más superior, siete veces superior de lo que salió una máquina de aquí de la ciudad de Las Varillas. Denunciaron, digamos, denunciaron públicamente, plantearon sus objeciones, pero fueron hasta ahí no más, digamos. Después, vos ves que hay como una convivencia bastante normal y tranquila entre los distintos bloques. Exactamente. Bueno, así que de a poco el escenario se va planteando, ¿no? Con lo que venís reescribiendo, evidentemente ya comienzan a darse estos movimientos, que es muy probable que se suspenda todo en función del mundial, en función de las fiestas, las vacaciones. Yo creo que la política en general, tanto a nivel local como a nivel provincial, como a nivel nacional, va a frenar un poco en estos meses. Entonces, tal vez el anuncio más importante va a ser el día lunes, con el lanzamiento de Martín Llargora como candidato a gobernador. Martín Llargora es que es de su departamento, allí del departamento San Justo. Exactamente, ¿no? Intendente varias veces de la ciudad de San Francisco y una persona que supo ganarse su espacio. Acordate cuando fueron las PASO provinciales, ¿te acordás que en su momento de la SOTAN no le quedó otra que meternos en las listas del peronismo? Inclusive era opositor a Schiaretti. Compitió en las PASO. Compitió en las PASO, justamente muy crítico de la gestión de Schiaretti. Luego, cuando ya lo incluyen en esas listas, termina obteniendo un lugar importante. Y bueno, ahora intendente de Córdoba y futuro candidato a gobernador de Schiaretti, ¿no? Bueno, son esos movimientos también que tiene la política. Así que bueno, hay muchas expectativas con respecto a esto para ver también cómo se va a movilizar, específicamente aquí en el departamento San Justo. Teniendo en cuenta que tenemos dos figuras. Yar llora en San Francisco, calvo acá en Las Varillas, que evidentemente perdió su lugar en esta posibilidad de candidatearse como gobernador. ¿Y el yallorismo tiene alguna pata allí en Las Varillas? Se están moviendo algunas piezas por aquí en la ciudad de Las Varillas, pero hasta ahora no hay muchas cuestiones concretas, digamos. Mirá vos, bueno, aquí en Villa María tampoco, le aviso, ¿no? Porque fue el propio Castelo que días atrás hizo un acto, una reunión en el PJ, dijo que iban a trabajar para la candidatura de Yar llora a gobernador, junto a sus dirigentes, pero no más que eso. Así que seguramente a partir del lunes comenzará a movilizarse a hacer todo, luego del lanzamiento en el Hotel Quorum, ¿no? Con mucho tiempo de anticipación ya presentando la candidatura, ¿no? Sí, sí, bueno, eso también para generar un clima de expectativas. Inclusive acá, sobre la 158, yendo para el lado de San Francisco, ya hay algunos... ¿Carteles? Algunas pancartas, carteles, sí. Mirá vos. Sobre los tejidos, digamos, sobre los alambrados. Hace rato, ya que venimos viendo esos carteles, Martín Yar llora gobernador. Así que, bueno, fueron creando ese clima con toda la expectativa. Y creo que también son estrategias, ¿no? Como para ir ya marcando el camino y cómo se va a enfilar el peronismo para el año 2023. Bueno, yo te llevé para el lado de la política, que nos encanta siempre hablar en este espacio. Pero seguramente tenías algo más para contárnoslo. Sí, contarte que se lanzó aquí en Las Varillas el Festival de Teatro. Es una nueva edición, la edición número 14. Ya son varios años que la ciudad de Las Varillas es sede de este festival de teatro, que va a comenzar a partir de este domingo, 30 de octubre, hasta el 12 de noviembre. Bueno, hay distintas obras de teatro para disfrutar cada día. Hay propuestas infantiles, propuestas para adultos. Aquí se trabaja mucho en este sentido y es ya un programa instalado, digamos, que estamos institucionalizados en la ciudad de Las Varillas, que siempre entre el mes de octubre y noviembre se lleve a cabo este festival de teatro. Por eso también dejamos la participación abierta, la invitación, mejor dicho, para la gente que quiera participar, desde el domingo 30 hasta el 12 de noviembre. Va a haber obras locales, pero también va a haber algunas obras que vienen desde otros puntos de la provincia de Córdoba. Por supuesto, uno de los lugares centrales va a ser el Cine Teatro Colón, que tenemos aquí en la ciudad. Pero también va a haber otras expresiones artísticas en la Casa de la Cultura, en la Esplanada, como para popularizar un poco más este mundo del teatro, que siempre es una buena alternativa para disfrutar. Exactamente. Bueno, Lu, te agradecemos como siempre por hablar con nosotros, por este espacio. Nos encontramos cada 15 días en modo directo, en Canal 20, en un duplex, podríamos decirlo de esta manera, con Tribu Televisión. Bueno, recordanos, como siempre, las redes, las formas de seguirlos. Nosotros estamos siempre pendientes del material que van subiendo también, así que es un trabajo casi que mancomunado, que vamos haciendo los dos medios, ¿no? www.tributv.com.ar, allí es el internet que tenemos, y por supuesto, de la misma manera, como Tribu TV nos encuentran en Facebook, en Instagram, y donde pueden seguir todo allí el contenido. Y, por supuesto, seguimos trabajando mancomunadamente con Canal 20 allí. Bueno, muchas gracias, Lu. Como siempre, saludo a todos los chicos de Tribu Televisión, que tengan un buen fin de, y nos tenemos que encontrar, tal vez antes de fin de año o a principios del año próximo, aquí en la ciudad, nosotros en Las Varillas, algo tenemos que hacer para celebrar este momento, que lo vivimos todo el año, y por lo menos encontrarnos a comer aire. Estaría bueno, y si no, de última programamos y me hago una visita a Canal 20, salimos en vivo algún día. Pero, por supuesto, te esperaríamos con muchas ganas, con mucha ansiedad, prometemos comida, prometemos todo. Quédate tranquila, no tenés que pagar nada. Ah, mejor, sí, todavía. No tenés que pagar nada. Y si no, para la época del Festival de Peñas, tal vez si ustedes vienen a cubrir el festival, podemos formar parte, claro, de alguna manera del festejo. Bueno, nada, Lu. Lo charlamos, Martín. Lo charlamos, lo charlamos. Que tengas un buen fin de hasta el vejito. Igualmente, saludo para Leo también, que se mejore pronto. Buen fin de semana para todos. Espero, espero que se mejore prontito. Hasta el vejito. Chau, chau. Allí pasaba Lucia Labonino desde Tribu Televisión, desde Las Varillas.